La Municipalidad de Román trabaja permanentemente en la mejora y modernización del sistema de alumbrado público a través de la instalación de luminarias con tecnología LED en distintos barrios de la ciudad. El programa de iluminación pública que llevamos adelante junto a la EPE nos permite bajar el consumo brindando mayor eficiencia lumínica como también aportando a la seguridad vial y a nuestros vecinos. Municipalidad de Román, juntos, hacemos en la ciudad. Municipalidad de Román